Con 49 minutos, estamos ya enlazados con Max Frick, porque hoy se reabre la mítica e histórica estación del metro Baquedano. 1500 días cerradas todos. Imagínate. Max, tú estás en el lugar y nos cuentas. Buenos días. Hola, Max. Hola, ¿cómo están? Karina, Roberto, muy buenos días. Sí, en pocos minutos más van a inaugurar esta entrada que nos va a mostrar Rafa Araya, nuestro camarógrafo. ¿Se acuerdan que acá antiguamente había una suerte de plaza en desnivel? Una media luna por donde se ingresaba a este lugar. Bueno, eso fue absolutamente reemplazada por toda esta explanada de cemento. Y se hizo una entrada tradicional al metro, igual que las que están al costado izquierdo por donde está el Teatro de la Universidad de Chile. Esas entradas siempre estuvieran habilitadas, pero a raíz del estallido social, esta entrada, que originalmente era una suerte de media luna, quedó abandonada. Incluso en un momento empezó a habitar gente en condición de calle, con rucos, estaba muy abandonada. Se inició este proyecto del metro y finalmente hoy se inaugura esta estación emblemática que es Baquedano, que es además una combinación con la línea 5 a la línea 1, en donde habitualmente hay un gran flujo de personas. Es una recuperación de un espacio público que estuvo abandonado mucho rato. Estamos con el gobernador Orrego que nos va a contar más detalles de esto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Voy a preguntarle qué le parece esto. Me imagino que es una recuperación de un espacio importante para la ciudadanía. Acá se realizaban las grandes celebraciones, hubo un estallido social que se denominó zona cero. Acá, ¿qué le parece? Bueno, nosotros hemos hablado hace mucho tiempo de recuperar la ciudad para las personas y parecía bastante incomprensible que un acceso tan importante al metro de Santiago, especialmente la línea 1, estuviera cerrado. Así que reabrir este acceso al metro me parece que es un aporte a la ciudadanía. No reemplaza el rediseño de Plaza Italia, que es parte del proyecto Nueva Alameda. No va a seguir igual. Eso sigue así, empieza la obra en mayo. Va a ser un gran parque, ¿no? Que va a eliminar esta calzada y solamente va a tener la calzada allá para los vehículos. Exactamente al revés. Al revés. Elimina la calzada allá, o sea, no va a haber rotonda. De hecho, Providencia va a hacer una línea derecha hacia la Alameda. En la que se va a privilegiar el tránsito de buses. De buses y vamos a tener, obviamente, un gran espacio, aumenta en un 45% el espacio para peatones y también ojo de áreas verdes, árboles y también distintos espacios de esparcimiento. Entonces, ese proyecto se mantiene, pero esto era un trabajo que estaba liderando Metro de Santiago y que era muy importante. Hubo resistencia por razones obvias, pero lo fundamental era que un lugar donde pasan 15.000 personas todos los días necesitaba, de alguna manera, tener un acceso abierto, que es lo que estamos inaugurando hoy día. Así que, una buena noticia para la ciudad, recuperar la ciudad significa recuperar cada espacio que estaba cerrado para la ciudadanía y eso es lo que estamos, de alguna manera, celebrando hoy día. Perfecto. Le agradecemos al gobernador que amablemente nos contaba un poco este proyecto. Además, el proyecto de Placitalia, que es unir los parques que están acá en este lugar y eliminar una de las calzadas de vehículos para, precisamente, tener un espacio público para las personas de este lugar. Acá va a llegar la ministra del Interior, Carolina Toa, está la alcaldesa de Providencia, Gili Matei, el presidente de Metro, Guillermo Muñoz, la delegada presidencial, Constanza Martínez. Hay varias autoridades acá que han venido a esta inauguración, Roberto Carina. Sí, Max. Bueno, ahí está el famoso Jardín de la Resistencia, que se había convertido, en algún punto, como un emblema del estallido social. Recuerdo que, incluso, ¿te acuerdas esa vez que algunas personas pusieron pasto en Placitalia, después llegaba el otro sector, sacaba el pasto, lo ponía en el Jardín de la Resistencia? Mira, así quedó por dentro, a la izquierda está la alcaldesa. En ese mismo lugar que estamos mostrando ahí en pantalla, abajo, estaba este memorial del estallido social. Y te quería preguntar, Max, por qué las personas que hicieron este Jardín de la Resistencia están pidiendo que exista un memorial. Ya que taparon todo esto con esta desplanada, están pidiendo que exista un memorial para recordar lo que fue el estallido social de aquel 19 de octubre de 2019. No sé qué nos puedes decir al respecto, si tal vez podemos hablar con alguna de las autoridades respecto a esta petición que han hecho algunas personas sobre mantener un memorial. Mira, nosotros tratamos de entrar al metro, pero fuimos perdiendo la señal, porque entrar al metro, mira, ahí viene llegando el ministro de Transporte también. Y la verdad, hay acá un memorial, efectivamente, que tiene que ver con una fecha que es muy insigne para miles de chilenos, que fue este estallido social del 18 de octubre del año 2019. Por eso también se quiere recordar a las víctimas que en este lugar perdieron la vida. Hay que recordar que fueron prácticamente dos meses en los cuales hubo constantes desbares en este lugar de personas que tenían banderas de lucha distintas. Algunas se concretaron, otras no. Pero hoy se inaugura este acceso que ha quedado remozado totalmente. Es un lugar en el cual efectivamente las personas van a poder transitar con seguridad. Se había vuelto un entorno también muy inseguro este acceso al metro. Así que hoy en día las autoridades reabren este acceso del metro que durante prácticamente cinco años estuvo cerrado. Bueno, ahí está entonces, para la comodidad también de quienes usan la estación de combinación con otras líneas en Baquedano, reabierta la entrada que está justo afuera del teatro de la Universidad de Chile. Así está, como lo muestra nuestro dron. Oye, 1500 días cerrados todo ese acceso al metro. 1500 días. Guest Freak, regresamos contigo a esta reapertura del ingreso a la estación del metro Baquedano. Por Dios, ¿qué sirve? ¿Qué es necesario? Es lugar de combinación con a lo menos dos, otras dos líneas. Aparte de la línea 1, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cómo estás, Karina? Buenos días. Y prontamente va a ser combinación con la nueva línea 7 también. Por lo tanto, había que remozar este lugar. Rafa Araya nos va a mostrar en vivo esta explanada que se ha rediseñado en este lugar. Un lugar que fue emblemático en el estallido social. Se le denominó el punto cero acá, la zona cero. Y acá había una suerte de media luna en desnivel, que era un acceso al metro. Hoy en día se rediseñó ese acceso. Y es una entrada como son todas las estaciones del metro. Qué extrañose un poco a la gente acá que nos comentaba. Y que está presente, pero en el otro acceso de la línea 5, en la combinación de la línea 1. Es un acceso tal vez para discapacitados. Esta suerte de ascensores que se realizan para que personas que tienen distintos tipos de problemas de movilidad en el desplazamiento pudieran ingresar. Pero claro, esta línea, este acceso a la línea 1 se está inaugurando hoy con la presencia de múltiples autoridades. Se les preguntó también por el rediseño de este sector de Plaza Italia. En donde existe un proyecto para eliminar la rotonda de Plaza Italia y generar directamente un eje continuo entre Alameda y Providencia. Generando más de 8.500 metros cuadrados de parques que van a unir los distintos parques que están acá. Ese es el proyecto inicial. El parque Balmaceda, el parque Forestal, el parque Bustamante. Y de esta forma generar más espacios públicos para las personas. Es una iniciativa que hace tiempo se venía pensando porque la verdad este acceso a la línea 1 del metro y un poco más allá de la línea 5. Era bastante necesario porque este es un lugar donde confluyen miles de personas todos los días que vienen en distintos buses del transporte público. Principalmente por Vicuña Maquena, por Providencia y también por Alameda. Por lo tanto era bastante necesario recuperar este espacio público que en un momento había sido topado por la delincuencia. Era un lugar que estaba muy oscuro. Se volvieron a inaugurar luminarias públicas. Se ve más presencia policial y la verdad era algo que se necesitaba en este lugar. Esto ha sido muy polémico, Max, porque este denominado Jardín de la Resistencia ha servido como emblema de lo que fue el estallido social aquel 19 de octubre de 2019. Quienes lo crearon, pintaron sus fachadas, etcétera, no querían que finalmente se hiciera esto que se hizo. Se lo tapó por completo y desapareció. Y esos mismos sectores piden entonces que haya un memorial de lo que ocurrió ahí en el estallido social. No sé si has podido hablar con las autoridades que están presentes en el lugar acerca de qué posibilidad hay de que finalmente se haga un memorial o si la idea de las autoridades es finalmente evitar cualquier emblema de este tipo y finalmente ya dejar en el pasado lo que fue el estallido. Siempre existió la idea de generar un memorial. Cuando estaba ese acceso circular, que era, lo comentábamos, como una suerte de media luna, existía ahí una suerte también de memorial en la cual se recordaba en las paredes de acceso a ese lugar que finalmente estaba clausurado para ingresar al metro. Las distintas personas fallecidas durante el estallido social, principalmente acá en el sector de Placitalia y en otros puntos de la capital. Y claro, se le preguntó a las autoridades si nos descartan que en algún momento se pueda poner alguna placa conmemorativa, pero eso tendrá que tener el consenso de distintas partes, por lo tanto no es algo que esté 100% concreto que se va a realizar. Pero siempre ha estado pensado en alguna parte de acá, del exterior o incluso dentro de la estación, algún memorial para los caídos en el estallido social en esos meses de tanta convulsión social que hubo acá en nuestro país y donde a este lugar se le denominó la zona cero porque durante muchos meses siguieron los manifestantes tomándose este lugar y generando cortes de tránsito, generando enfrentamientos con carabineros que permanentemente venían hasta este lugar para despejar esta zona. Así que no está descartada esa posibilidad de generar un memorial, pero no es algo tampoco que tenga fecha, no es algo que tenga un acuerdo, por lo tanto las autoridades ahí van a tener que ponerse de acuerdo para ver si en algún momento, incluso con las propias familias de las personas, se puede realizar algún tipo de acto. Muchas gracias Max por este despacho.